La neta si están potentes, pero la última ronda sí se siente un poquito el nivel fuera de la pecera Pero vamos a intentarlo ganar, esta vez me voy a poner serio yo igual Star Modus Serious Serious Star Modus Serious Serious Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos ¡Way! ¡Órale, güey! Yo también pego, cabrones, ¿cómo la ven? ¿Cómo la ven? Yo también pego ¡Alta patada! ¡Dale, dale, dale! Dale, dale, güey Ay, no funcionó mi pegada, no funcionó mi pegada Ah, yo voy a esperar Güey, velo, me caigo Oye, me estoy poniendo nervioso igual No mames, cabrón No mames, cabrón Me estoy poniendo nervioso, dale Dale, dale, dale Dale, dale No, David, perdón Ah, no que muy No que muy verbas en el estubro Güey, 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 güey Ahí está, coño Clasifique, clasifique Clasifique No, 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 no Tenían que salir fuchibol Dale, coño Pero, ¿quién está aquí? Si no están mis devastadores me voy a morir yo Me voy a autosabotear No, no, estoy con el Están con el sever Algo el da, baby Debería Ah, bueno, están mis equipos acá Ahí está, ahí, 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 ahí 1, 1, 1, 1, 1 learnedo a mí, boys Uy, veloso Dale, dale, güey ¡Ahí está gente��고'll! Ah, dos, 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 dos No, 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 dale, wey Se imaginan que los eliminamos a todos No, pero No, wey, no, wey No, wey Hola, hola Dale, wey Hola, hola así nada ya está ganado esto ya está ganado esto ya está ganado bueno ya yo creo que ya está más humillante no podría ser mire mi estúmulos mire mi estúmulos hasta presume la victoria mi estúmulos dale estúmulos órale mi estúmulos que que te crees mira mío mira mío no ahora le wey ahora le wey ya ganamos por gol y se nos va a invocar evocatoria evocatoria te voy a abrazar mauricio isaí carita son como abrazo con esta mierda bueno ahorita entro y por qué estás haciendo esto está buena la dinámica pues quería probar el nivel con otra gente que juega de humillus y pues yo veo que está chida no mames 16 0 dice la balandia cuatro autoboles carita la balandia hay eliminar a los que no son eliminar a los que no son devastadores con todos eliminen jaja wey wey se va a derretir esta pista no wey eso eso tranquilos tranquilos estoy nervioso la neta estoy nervioso estoy muy nervioso acérquenme a los que no son devastadores no se peguen a mí no se peguen a mí puede salirme un golpe fuera de control un golpe se me puede ir un golpe se me puede ir así que no se me acerquen mucho a mí por ejemplo ese no es de nosotros wey me caí por vamos david tú puedes vamos david tú puedes cuidado con el fino que pega el fino que pega órale mi david órale mi david órale mi david tranquis tranquis hoy está chispeando el david cuidado 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 con el super fino que pega y se cayó uno uy uy david 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 vamos david tú puedes no se me queda atrás no se me queda atrás david contra el super fino no quedó bueno está el verde está el verde está el verde no se ha muerto el verde no se ha muerto el verde no no se que se lo estoy haciendo no se y yo no te pegué dale david dale david nooo dale david nooo no puede ser nos volvimos a perder